La mañana de este jueves, los cadáveres de dos hombres fueron hallados en el municipio de Tlatizapán. Ambos se encontraban maniatados. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 7.40 horas que en la carretera Tlatizapán-San Rafael, a la altura del túnel conocido como De La Muerte, y cerca de la localidad de Temilpa Viejo, se encontraban los cuerpos sin vida de dos personas. Policías arribaron al sitio y corroboraron el reporte al observar los cadáveres de dos hombres. Ambos presentaban impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Una de las víctimas vestía pantalón de mezclilla y playera negra con blanco, además de zapatos color café, mientras que la otra persona tenía puesta una playera azul marino y shorts con sandalias. Cabe agregar que ambos cadáveres estaban maniatados. Personal de Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres a las 9.25 horas. Los dos oxizos quedaron en calidad de desconocidos. Con información de Alejandro López Arce, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos